Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quería traeros mi top 5 de pokémons de tipo hielo. Y bueno, antes de nada, me gustaría comentar que es un top personal, como ya he comentado en todos los tops, y que no están clasificados ni mucho menos por su fuerza o por su popularidad, ya que encontraréis en falta pokémons muy queridos, como podría ser perfectamente el ejemplo de Froslass. Ya que es un top personal, no solo he tenido en cuenta su físico y su fuerza, que también obviamente tienen su importancia, sino que la historia que tienen conmigo y por qué están aquí. Así que bueno, sin más tiración, vamos allá con el top. En el puesto número 5, muy inesperadamente para muchos, tenemos a Snorun. Un pokémon que realmente me marcó muchísimo, ya que bueno, como sabéis, yo crecí sobre todo con la cuarta generación, pero también me pilló bastante con lo que vendría siendo el final de la tercera. Y la verdad es que Snorun es un pokémon que nunca ha tenido en mi equipo, como ya sabéis. Bueno, más bien que Snorun sería su evolución Glalie, pero la verdad no sé por qué, si fue de verlo en el anime o tal. Es un pokémon que siempre le he tenido muchísimo cariño, pero sí que es verdad que como Pokémon no es realmente poderoso, el físico tampoco es que sea, o sea, no es que sea el mejor diseño de un pokémon, pero ya digo, hay algo que me une muchísimo a él, pertenece a la tercera generación, que como sabéis, junto a la cuarta y la quinta les tengo muchísimo cariño. Y bueno, ya que tipo Hierro no es de los pokémon, no es de los tipos de pokémon que tienen más variedad, se queda en el puesto número 5. En el número 4 tenemos a Wybile. Sé que para muchos este será su pokémon de tipo Hierro favorito, incluso también de tipo Siniestro, pero en esta ocasión tengo que dejarlo en este en este número 4 y no más arriba, simplemente porque no tengo ninguna historia con él. Nunca he tenido ni un Sneasel ni un Wybile en ninguno de mis equipos. Sí que es verdad que me atrae muchísimo su apariencia, sí que es verdad que es un pokémon muy rápido y ofensivo, que son de los pokémons que más me gustan, la verdad. Cada uno tiene sus tiros de pokémons favoritos y la verdad es que a mí los rápidos y ofensivos, como puede ser también Infernape, me gustan bastante. Sí que es verdad que es un pokémon muy frágil, pero es que en competitivo se le puede sacar bastante juego. Y bueno, obviamente pertenece a la cuarta generación, que ya sabéis que es mi favorita con diferencia, así que bueno, por el físico, su popularidad y por ser de la cuarta generación, se queda en el cuarto lugar. En el número 3 tenemos a Mamoswine. Bueno, Mamoswine, como sabéis, también es de cuarta generación, igual que Wybile, que estaba colocado en el número 4, pero en esta ocasión sí que guardo un cariño hacia este pokémon. Porque bueno, en Pokémon SoulSilver lo tengo mi equipo, es un videojuego que aún no he acabado de completar, ya que bueno, obviamente mi aventura principal la jugué en Hellgold y la verdad es que es un pokémon que es realmente bueno, por muy lento que pueda ser y por muchos defectos que tenga, sí que es verdad que tiene una combinación de tipos bastante interesante, como son el tierra y el hielo, y se le puede sacar bastante partido a este pokémon y la verdad es que ya no es solo un pokémon que me guste como apariencia, ya que bueno, es un Mammoth y como sabéis, a mí todos estos animales prehistóricos me encantan, obviamente a los dinosaurios también, pero es que es eso, es que es una bestia, ¿vale? Es que lo sacas a lo que vendría siendo el campo de batalla y puede arrasar con bastantes bastantes pokémon, y si le añades una garra rápida sí que es verdad que entonces ya puede ser bastante bestia, y yo lo compararía un poquito con Torterra, pero obviamente con unos tipos diferentes, pero más o menos es igual de Destructor. Vamos, Wine, en el número 3. La medalla de plata es para Lapras. Lapras es un pokémon al que le he cogido cariño muy recientemente, específicamente en Pokémon Y, ya que como sabéis, la primera y segunda generación las dejé bastante de lado en un principio, ya que yo me crié a partir de la tercera, pero la verdad es que obviamente jugué videojuegos de primera generación y tal, pero la verdad es que Lapras no era de los pokémons que más me llamaba la atención, sí que es verdad que físicamente me hacía muchísima gracia, porque bueno, ya sabéis que simboliza un plesiosaurio, y es uno de mis dinosaurios que más admiro, la verdad. Pero sí que es verdad que nunca había tenido ningún equipo, nunca le había encontrado un valor sentimental para mí que dijera, tengo que tenerlo en mi equipo, pero sí que es verdad que en Pokémon Y, como bien sabéis, nos regalan un Lapras, y bueno, la verdad es que es una bestia, ¿vale? Lo que más me gusta de este Pokémon diría que es la gran variedad de ataques que puedo aprender, ya que recuerdo que mi Lapras de Pokémon Y tenía ataques de esterrayo, canto mortal, y la verdad es que son ataques que pueden dejar bastante fuera de lugar al rival. Y bueno, como último motivo, simplemente que es el tipo Agua, que es de mis favoritos, junto al tipo Bicho y el tipo Volador, así que se queda en el número 2. Y finalmente, la medalla de oro, muy inesperado para muchos, se la damos a Beartic. Beartic es uno de los Pokémon que realmente están más olvidados, y ya quizá no tan olvidado, sino muy despreciado, ya que es un Pokémon que no se suele ver mucho en competitivo, por no decir prácticamente nada, que quedó muy eclipsado por otros Pokémon de tipo hielo, como puede ser Weebye, o Mamoswine, y que tampoco destaca en ningún aspecto. Sí que es verdad que es un buen atacante físico, pero tampoco es que sea el que destaque mucho. Pero, y de hecho lo reconozco, porque realmente no tiene así ninguna virtud, fue uno de los Pokémon que me llevó a la liga Pokémon, el Pokémon negro, obviamente, que bueno, fue el primer videojuego donde apareció, Pokémon negro y blanco, y la verdad es que le cogí muchísimo cariño. Un Pokémon que, ya digo, tampoco es que me daba muchas ventajas, pero era de los poco tipo hielo que había en esa generación, bueno, también estaba Cryogonal, pero Cryogonal sí que no me llamaba nada la atención. Y como apariencia, la verdad es que me gusta bastante. No sé si es que le tengo un cariño a los osos bastante fuerte, porque Ursanin y Pangoro, por ejemplo, también me encantan. Pero sí que es verdad que este Pokémon es de aquí de los que más me ha marcado, ¿vale? Me marcó sobre todo la infancia, porque bueno, este Pokémon le cogí cariño, y ya os digo, como hace 5 años, mientras que estos últimos no hace tantos años. O directamente, ya digo, como Weavile, que tampoco le tengo ningún tipo de cariño. Así que bueno, al ser uno de mis integrantes de mi equipo de la liga Pokémon de Teselia, Beartix se lleva la medalla de oro.